Pues buenas tardes a todos, soy Traction y estamos en directo jugando a Crusader Kings 2 Cuando justamente me ha avisado Cerniel, una persona que estaba viendo el directo De que ya está disponible para precomprar el juego de mesa de Crusader Kings 2 Bueno, es Crusader Kings en realidad, es Crusader Kings a secas Que ya era el 1 de agosto, bastante pronto O sea, ya sabíamos, bueno, lo puse en Twitter hace un tiempo A ver si lo podemos ver, bueno, no sé, tampoco es muy importante esto realmente Pero bueno, por cierto, finales del mes que viene es mi cumpleaños, chicos Regaladme una sub en Twitch, es broma Ahora me lo puedo ver esto Pero bueno, me acuerdo que puse una imagen como que ya se había visto gente que lo tenía, ¿no? Ya tenía el juego Aquí veis, el 17 de junio ya se sabía que tenía el juego Así que claramente el juego ya estaba terminado Y simplemente se está esperando a que terminase Y que lo hace la empresa de Free League Que, bueno, el de Europa y el Salis lo hacen Triumph Studios, por ejemplo Así que, bueno, hay varias empresas trabajando Estelaris va a tener uno también Y eso Así que, bueno, pues aquí tenemos la nota de prensa Que, bueno, creo que no dicen mucho especialmente, ¿no? Que, bueno, prepárate para jugar en esta maravillosa época Y que viva el rey y viva la reina Y que parece que hay un par de expansiones O una entera, por lo menos Dice que está disponible para jugar a aquellos que están en la GameCon Y bueno, que ya están disponibles las precompras, ¿ok? Así que, que eso Pues veremos qué tal A ver si me puedo hacer con él Porque ya está disponible aquí para reservarlo, como podéis ver Está el set base, que son 75 dólares La primera expansión, 27 euros Y el pack completo, porque van a ser 100 euros Con un descuento de un 5%, entiendo Por comprarlos juntos, o algo así Supongo que va por ahí un poco los tiros, ¿no? Así que, bueno, les vamos a echar un vistazo, ¿no? Aquí está el continuo de precompras La verdad que el juego pinta chulo, sinceramente Tiene 7 imágenes ¿Hay tráiler? No, no veo vídeo, ¿no? Dice Charlie el que hay tráiler Pero yo no lo veo A ver, el tablero mola Habrá que ver cómo se junta A ver, yo tengo mis dudas, tío Porque es un juego en el que, bueno Hay incesto y cosas un poco violentas Como poner a tu caballo de consejero Entonces, no sé hasta qué punto esto Es jugable en blanco con la familia Pero bueno, ¿no? Ojo, las figuras molan, tío No sean muy grandes, imagino Hay como varios colores El obispo, ¿no? Es chulo Carquero Consejero Puse el link, no se ve Igual todo lo ha bloqueado el El objeto de moderar Oh, el barco, qué chulo No sé por qué meten barcos Si no hay barcos en el CK2 O sea, no hay barcos Y este, que es como el colonizador, tío No, o sea, un republicano En plan, un veneciano A ver Mi rey, la hora ha llegado El día es hoy ¿Estás preparado para dejar tu marca en la historia? ¿De tres a cinco jugadores? O sea, un tío solo no puede jugar Entiendo Porque claramente no No habría inteligencia artificial, ¿no? Es que le estoy bien Ah, sí, aquí está el tráiler A ver, vamos a verlo Tres minutillos Música toda épica Para un juego de mesa, tío Ay, rey, el tiempo ha llegado Tu día es ahora ¿Estás listo para hacer tu marca en la historia? Vale, ahí está la... La frase Prueba de presentar Crusader Kings, el juego de board Basado en el juego de gran estrategia de computadora En Crusader Kings La casa de Normandía Vale, parece que... Parece que vas a tener tu casa, ¿no? Con unos objetivos, quizá Hay eventos En plan cosecha Una plaga Hay edificios El primer paso para la victoria Es de prevenir tu dinastía Vale, tienes que gestionar tu dinastía Tienes hijos Mujer Están en inglés, supongo, ¿no? Solo Atractivo Ah, tienen rasgos También, qué guay Vale Tiras dados Y en función de lo que sacas en el dado Sacas una carta u otra Buah, puede estar chulo, tío Nos va a costar un poco Entender bien cómo funciona Oye, tío Pues a ver si lo consigo Y qué os parecería Ver una partida en directo ¿Qué os parecería, chicos? Con unos amigos Que juegan juegos de mesa Tenemos consejeros también Pero es que hay como una expansión, tío A ver, parece, desde luego, más completo De lo que imaginaba Lo que no sé Si aquí estamos viendo cosas Que son parte de la Que son parte de la expansión Lo que pasa es que son 100 pagos, tío A ver, que creo que los juegos de mesa Van por esos precios, ¿no? PR pregunta si está en español Vale Sí, sí, ahora mandaré correos Cuando acabemos el directo Y ahora sí puedo mover hilos A ver, se ve chulo, tío Pero, a ver, aquí se juntan varias cosas, ¿no? Que tienes que tener amigos para jugar Obviamente Y que luego supongo que quieras Que no el juego de ordenador Va a ser más Más torno, ¿no? Lo cual no quita que pueda ser Un muy buen juego de mesa 389 cartas 306 tokens 70 miniaturas 10 Familias ¿Cómo es? 10 familias Bueno, habrá que ver Ah, bueno, este trailer ya estaba, tío Vale, foco de personaje Gran estrategia Storytelling emergente O sea, esto es básicamente La esencia del Crusader Kings 2 Si ponen el incesto Estaría interesante, seguro Totalmente Pero bueno A ver, vamos a ver Que tiene la La expansión esta ¿Solo es una expansión de figuritas? Vale Un set de 24 Figuras de plástico Para Crusader Kings 2 Que vienen con 12 diseños únicos Para representar a los consejeros Y a las invenciones en el juego Pues sin más, ¿no? O sea, tampoco parece que sean Súper necesario Para darle más vidilla al juego Pero esto te lo estaban poniendo En el juego base, tío Oye, pues me alegro un montón De que vea salir esto Sinceramente Me alegro un montón Puede estar muy, muy, muy guay Y aquí efectivamente Está la versión completa Que te viene con ambas cosas 100 pavos, eh Es que son 100 pavos, tío Bueno, estos son 75 Es que son 100 pavos, tío Pues nada Voy a escribir a esta gente, tío A ver si Si se animan a mandarme una copia Y intentaremos Si me la mandan Obviamente va a haber partida, eh En directo Y A ver como pollas montamos eso Pero bueno Qué chulo, tío Nada, pues veremos qué tal En fin, chicos Si sé más Os aviso Vale Y voy cerrando por aquí el vídeo Seguimos en directo Así que Chau, chau